La luz normal, ahorita no tengo la luz prendida porque todavía tengo luz ambiental, verdad, que está iluminando mi cuarto, ahí pueden ver mis hijos que no necesitan luz, puedes prender luz si quieres, pero realmente no va a afectar tanto tu proyector, porque realmente tienes luz ambiental y no necesitas tener luz que viene siendo tu luz, pero si la prenden, vean que no es tanta diferencia, verdad, y realmente no necesitas tener la luz prendida, yo realmente si es como la tengo, porque es como ustedes lo quieran ver, verdad, no es como otros te digan como se ven, sino como te gusta a ti ver tu televisión y tu proyector y tus imágenes, mucha gente ve los proyectores de esta manera, así, o ven su televisión de esta manera, porque realmente, aunque tengas una televisión, también si le da la luz directa a la televisión, la imagen se ve un poquito más y los negros no se ven tan negros, ustedes gracias por ver y vean, este es un gris, parece negro a lo lejos, pero realmente es un gris oscuro, entonces gracias por ver, si tienen una pregunta me pueden saber, pero esta es televisión en vivo, para que vean los colores como se ven y SNE, como realmente a muchos les gusta usar ese modo, porque la lámpara les va a durar más, más años y también más horas, verdad, entonces gracias por ver y que tengan un gran día, ustedes pueden ver, se ven los blancos y los colores vivos, que tengan un gran día.